Es un honor para nosotros, buenas tardes a todos los de Sona Física, es un honor tener A cada cuatro veces Mr. Olympia Jay Cutler en la ciudad de Redenil, primera vez en Colombia Primera vez en Colombia para Jay Cutler, es la sensación de la expo, la gente está enloquecida ¿Qué es la expo, la gente está enloquecida? ¿Qué es la expo? ¿Qué es la expo? ¿Qué es la expo? ¿Qué es la expo? La gente está enloquecida, la gente está enloquecida, la gente está enloquecida, la gente está enloquecida Tenemos un buen show, obviamente, es mi segundo día, las mujeres están enloquecadas Jay nos dice que, bueno, su primera vez en Medellín, que le ha gustado mucho, llevado dos días acá La expo muy bien organizada, las mujeres muy famosas, y el food, ¿qué es la comida? El food, es muy, muy, muy bueno, yo he comido cada dos horas ¿Viste a su trayectoria? Dice AJ que, bueno, ha comido pollo y arroz, pero que posiblemente mañana pueda comer la comida de acá, la comida cultural de Medellín. ¿Estamos preguntando sobre el pronto regreso de AJ a las competencias? Dice que anda muy ocupado, anda con su marca, con la televisión y su participación. Es difícil que piense en regresar. Ok, Jey, gracias por esta entrevista, por Zona Física. Muchas gracias, Jey, por estar aquí, ojalá. Retour, maybe, possibly. ¿Tenemos una foto ahora con él? Porque, con... Ok, ok. The worst can say, everything. ¡Suscríbete al canal!